El plan para reclutar a 50.000 jóvenes a las filas de la Guardia Nacional, un cuerpo policiaco que todavía no cuenta con el respaldo con la Constitución. Uno de los problemas que enfrentamos es que no se cuenta con los elementos necesarios. México en relación a otros países tiene pocos policías para atender el problema de inseguridad porque no se le dio la atención necesaria, afirmó el mandatario. Justicia se necesita reclutar 50.000 policías para la seguridad pública en un plazo de tres años, dijo el exjefe de la Ciudad de México, quien estuvo acompañado por Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, Sedena, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, Semar y Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, SSPC.